¡Vamos a liarla, primo! Vamos ahora a la defensa. Claro, Guillo. ¿Hemos estado aguantando todas las tres semanas? Por la última vez que aguanten... Pero que nos cogemos todos los botes de galletas, del chorizo y tal, que hay, y no subo. Yo tengo ganas de hacer locura también. Ya, bicho, ya tengo que explotar, loco. Ya estoy alto de estudiar, llevo nueve meses que no estoy estudiando, bicho. Vamos a llenar todo de agua, tío. Vamos a mojarnos aquí, vamos a tirarnos, yo qué sé. Silencio absoluto. ¿Qué ha pasado, Luis? Silencio. Exactamente. Les pido, por favor, silencio, ¿vale? Vuelva ahora. Buenas tardes, señor Luis. Bueno, les pregunto por última vez. ¿Quién de ustedes ha dado la vuelta al cuadro de Don Satorrino? Estupendo. Permanecerán en esta habitación hasta que salgan. Y cuando digo permanecerán, es permanecerán. Esta noche, mañana por la mañana, mañana a mediodía, mañana a la noche, y se lo saldrán cuando se les diga. Hasta que el valiente diga que ha sido él. Ha sido yo. Sí. ¿Ha sido usted? Muy bien. Pueden todos ustedes volver al aula. Yo también he sido. Yo también he sido. Yo. Al final, los chicos han demostrado que tenían razón. A pesar de todas sus diferencias y discusiones, son una piña. Pero por muy bonito que suene, eso de ser todos para uno y uno para todos, puede tener consecuencias irreversibles. No, 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 no Gracias por ver el video.